Tiene un buen vestimiento del año pasado Dice que quiere hacer algo muy bueno para los niños de los negros Dice que lo primero que tengo seis años haciendo Es para que cerca sea el pueblo Por ejemplo, cuando miro el parque central Tiene más árboles Tiene más oración en ese lugar Y más gente viniera a ese parque Y también me siento que el año pasado Están más contentos de eso Dice que miro el año pasado que la gente estaba más contenta Dice que el parque se mira mejor y es más pacífico Dice que el año pasado vino en agosto ministro tres días Cuando nos regresamos a Los Angeles Cuando miré por el autobús por la ventana Tiene tres jóvenes detrás de un edificio Que había tres jóvenes detrás de un edificio Cuando me poné en este lugar Seguimos a la ventana